Respirando el poder de la naturaleza Respirando el poder de la naturaleza En el que no solamente somos humanos En la trampa del tiempo que nos tiene esclavos Milo para dentro, no hay otro lugar Caminos fuertes y infinitos No tienen cabida para la verdad Engañan siempre, todos fuimos sorpresas De la ilusión, de la realidad Al diablo ya es un dolor conocido en el placer Aunque uno se apega en este mundo Somos una puerta para penetrar lo desconocido Nada puede ser más frágil Nada puede ser más real Nada puede ser más ságil Nada puede ser más vital Se oculta el sol cada noche Sobre nosotros como la respuesta Los sonidos desde dentro de las formas Que en el día aniquilamos con palabras muertas ¿Quién eres? Juras o piloto Todas consecuencias de una antigua mentira Si no estás a la excusa de las ideas Que empiezas en la cruz y cada que te pone la vida Y a caras igual Se suena influyente porque la verdad No discrimina en la gran orquesta De los entes Escucha lo que calla y acaricia al final Acaricia al final Final Escucha lo que calla y acaricia al final Nada puede ser más frágil Nada puede ser más real Nada puede ser más frágil Nada puede ser más vital Y nada puede ser más tráquil, y nada puede ser más real Y nada puede ser más hábil, y nada puede ser más vital Somos en la puerta, en la bloqueo, en el peso de quien, en algún lugar de tu labores Compartimos la intemperia, el valor de una podada, y la dulce armonía de la libertad Y nada puede ser más veloz que mi mente, una idea, es una máquina, inmenso poder Destruiré el egoísmo, iré más allá del tiempo, ganó para el infinito sin perecer Y nada puede ser más veloz que mi mente, una idea, es una máquina, inmenso poder Destruiré el egoísmo, iré más allá del tiempo, ganó para el infinito sin perecer Y nada puede ser más veloz que mi mente, una idea, es una máquina, 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 de inmenso poder 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 De inmenso poder